Siendo una política de Estado, siendo una política y como embanderada la Secretaría de la Política articulando con todas y cada una de las organizaciones, estamos hoy de aquí con el pueblo cholo, pues ya lo han dicho los compañeros, estamos dentro de ese reconocimiento, acompañando, articulando para que esto se dé, se conozca en cada uno de los territorios sobre la cultura de nuestro pueblo cholo. Pero sabemos que, y está dado que ese fue uno de los primeros pasos de nuestro presidente constitucional, el compañero Lenín Moreno Garcés, en abrir el diálogo a todas y a todas. Y dentro de estos diálogos se ha escuchado el clamor, dentro de estos diálogos también se ha escuchado el pueblo cholo y es por eso que en base a esta política de diálogo, en base a esta política que está ejerciendo nuestro presidente, nuestro ministro Miguel Carvajal, es el momento que estamos aquí de la mano con nuestra compañera María Andrade, que es parte de la Secretaría de los Pueblos. Justamente ese es el ejercicio, esa es la temática de hoy día, ¿no? Con este es el tercer encuentro, vamos a dos más y es esto. Estamos recogiendo como Secretaría de la Política en territorio todos y cada una de las ponencias. Bien lo decía el compañero Pedro, queremos escuchar de los actores, del cholo propio, escuchar cómo es su vivencia, su cultura, qué nos dicen y hoy día es el escenario para eso.